Que comience la masacre Ahora venimos Con todo Ya esta aqui Ya esta aqui La que no juega La Pesadilla Mas alla de lo que todos quieren ser DJ Javier La diferencia Te gusta perrita eh Las mujeres son las que saben Las mujeres son las que saben DJ Petele con todo Esto esta sabroso Get ready Get ready Get ready Get ready A que la vamos a montar Cam 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 En can can neu can, cam, 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 en gorilao can, cam, 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 cam. En can can neu can, cam, 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 cam. Va a bastar el sonido, pa el tiempo. Y si se pone de parte porque quiere, po, toma. Can, 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 dale. Y si se prueba la madera pongo un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala. DJ Javier, aquí la vamos a montar. 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy, hoy, te impactaremos con nuestra presencia Nuestro estilo, único e incopiable DJ Javier ¡Ve, a grabarnos! 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 Las chicas de boliche Estão causando zum 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 Las chicas da boliche Estão causando zum 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 Inchácalacabum Bumbum Mumu Vodca Mexendo por poção Para arriba Para baixo Empinando o bumbum y chacalaca boom MC Tota no Tereo Teotel y Pumperé Ellas mexe o bum bum MC Tota no Tereo Teotel Te caspo PR vai tremer o bum bum y chacalaca boom Bum bum, y chacalaca boom Bum bum, y chacalaca boom Bum bum, y chacalaca boom Bum 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 Acana Argentina junto com o DJ Tão Meninas solteiras, momento de explosão y chacalaca boom Bum 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 Y chacalaca boom Bum 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 Y chacalaca boom Bum 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 Pásame la mantita, manguera, si no te vas a tu lío, que vimos que fue Bum 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Y el Pum-Pum-Pum-Pum Y el Pum-Pum-Pum-Pum Cooby-Doo Y el Pum-Bum-Pum-Pum Scooby-Doo Scooby-Doo Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el pum, 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 pum DJ Javier Y la cosa suena rap A ver, Grafi, el sello para tus rumbas Hacete Takata que te gusta a ti, mami Takata, 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 Takata Yo Hacete Takata que te gusta a ti, mami ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Hacete el taca, taca que te gusta a ti mami! ¡Taca, taca, taca! 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 Texte 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 Ciudad Guayana Suena para ustedes Bahamas day Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Y si se pone de espalda es porque quiere potro. Porque quiere potro. Tra, 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 tra Ella le da cintura, ella le da cintura, mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Nos hemos especializado una vez más en la manera de ofrecerle Un espectáculo sin múltiples alternativas Y adquirir el control de tu subconsciente Bahamas 9, el sonido paradisíaco DJ Javier, la diferencia Suelta el lembo Este pedacito es tuyo, dale 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 E te dame, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, chão, chão Esto se pone caliente DJ, vétele con todo Muchos han querido llegar a nuestro nivel DJ Javier A diferencia Bahamas Day El sonido para el siaco егодa' Y si se falla la madera, ko con un clavo y un martillo YLÁVALA CLÁVALA 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 Pa'arriba Pa'abajo Lento Lento Pa'arriba Pa'bajo Lento Lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Lo siento, lo siento Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron Máxima creatividad Activando tus cinco sentidos DJ Javier La diferencia Así que vacílatela Esquenta presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Tremi, 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 bum, 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 Esta menina me deja loco Cuando llega aquí, hace el baile y pega fuego Esta aquí es la más nueva del verano Quiero ver todas las meninas tremendo por pozón Entonces, ¡vá! Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, 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 treme boom, boom, boom. Mostra, mostra, mostra pra geral que tu é profista Profista na dança Mostra pra geral que tu é profista na dança Acompanhe o grave com o bubu que balança E aí, Maromba! Mostra, mostra pra geral que tu é profista na dança Mostra pra geral que tu é profista na dança Olha pro DJ com o bumbu que balança Olha pro MC com o bumbu, 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 bumbu que balança Bumbu, 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 bumbu que balança É o Lele e o Maromi, então menina vem pra dança Acompanha o grave com esse rabo que balança Bumbu, 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 bumbu Mostra, mostra, mostra pra geral que tu é profiss, 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 profiss na dança Mostra pra geral que tu é profiss na dança Acompanha o grave com o bumbu que balança Mostra pra geral que tu é profiss na dança Mostra pra geral que tu é profiss na dança Olha pro DJ com o bumbu que balança Olha pro MC com o bumbu, 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 bumbu que balança Bumbu, 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 bumbu que balança É o Lele e o Maromi, então menina vem pra dança Acompanha o grave com esse rabo que balança Bumbu, 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 bumbu Tá mas daí